Qué bonito. Y Montero, doña Filomena, Montero, digamos, como me dijo, ha tenido una evolución desde casitas de barro hasta lo que ahora es, ¿no? Todavía empezó a doble. Todavía, claro. Dijimos que el basado del cerro es puro concreto. Puro concreto, sí. Es basado con plata. Es basado con plata. Y le digo, ¿cómo era Montero en las fiestas, por ejemplo, del aniversario del 5 de mayo? No había casas aniversarias. Había tres fiestas. Me acuerdo que la del 12 de noviembre la hacían un tiempo en la costa. Ah, la que arriba. Había castillos, había tormechao, de esas cosas. ¿12 de noviembre? ¿12 de noviembre por qué? ¿Por San Antonio? Por San Antonio. San Antonio, claro, San Antonio de noviembre. Ahí celebraba. Ah, la posta ahorita en ese tampón. Bueno, pues, presidente, este, el finalito Moisés Calle. Moisés Calle. Y como tres años se hicieron allá. Después se perdió. Y bonito. O sea, ahí era como que el punto de fiesta, ¿no? Donde la posta ahorita... Por la posta, sí. Ahorita es Pampón ahí, pues, ¿no? Sí, ahí, ahí, así. Ahí era. Ah, mire, aquí habían castillos, armaban comida, no sé. Ah, ahí está. Habían de noche cafés. Ah, mire, qué bonita la gente. Y la gente también del pueblo era poca, pues también no eran muchos, ¿no? Sí, bajaban del campo. Bajaban del campo. Pero era tranquilo, pues no había carreteras, tuvieron. Claro, camino grande. Gerraduras. Gerraduras. Y la segunda fiesta. La segunda fiesta ya fue el 30 de agosto. 30 de agosto. Esa siempre ha sido la fiesta. Esa sí, Navidad también. Hacían fiestas, sí. Ah, mire, qué bien. También tres fiestas, bien, más o menos. Pero hoy solo quedaba el 30. El 30, que ha quedado la más, este, la más fiestera. La más. Todo Navidad. Todo Navidad. Sí. Y, por ejemplo, el 30 de agosto siempre ha sido así, que se llenaba de, de, de gente que venía, de vendedores que venían a otro sitio. Ahora, últimamente, ya, digamos, 10 años, ese pueblo ya vienen vendedores. Vendedores. ¿Y antes venían o poco? Poco. No había, así, como en cualquier fiesta que se enfocaban. Ya, así. Ah, mire, qué loco. Sí. Qué bien, doña Filomena. Doña Filomena, entonces, este, de verdad que muchas gracias por la, por el, por el, nos ha contado cómo enamoraban en, en Ayabaca. Ah, sí. Y, por ejemplo, ustedes, de, ustedes, de Montero, Ayabaca, iban siempre caminando, por ejemplo. Sí, caminando en herraduras, bueno. Sí.